Hola mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie, como siempre es un placer grande y saludable. Gracias a Dios por un nuevo chance, por una nueva oportunidad y a usted, por supuesto, por tener una cita conmigo. Mil gracias. Si no se ha suscrito, ya saben, la invito a que se suscriba a este canal y también al otro, Connie Family Vlogs. El día de hoy le traigo el tour de mi casa en este verano 2021. Es primera vez que le voy a compartir el tour de mi casa, de toda la decoración de cómo estuvo quedando. Esta solo va a ser la planta de abajo. Va a haber una segunda parte más adelante cuando ya tenga todo listo allá en la planta de arriba. Espero que les guste. Mi gente, pero antes, el video de hoy es en colaboración una vez más con Joya San Luis. Luisa, muchas gracias, Ana Luisa, por la confianza. Le voy a estar mostrando tres piezas que yo estuve eligiendo y que Ana Luisa me envió. Por supuesto, hay un especial de summer o de verano. En el link que yo le voy a estar dejando en la descripción del video va a ser el link especificado para cada pieza de las joyas que le voy a estar mostrando. También aquí en la pantalla va a aparecer el nombre de las joyas que yo estuve eligiendo, pero Ana Luisa tiene variedad. Aretes, pulseras, cadenas, anillos. Hay mucha variedad donde usted puede estar eligiendo. Va a haber un descuento cuando usted presione esos enlaces. Usted va a poder ahorrar un poco más. Espero que le gusten las joyas que les voy a estar mostrando y si no, puede navegar libremente por el sitio de Ana Luisa. La primera pieza que estuve eligiendo es este hermoso par de aretes en forma de corazón. Mire qué bonitos están. Son las arbollitas y también tienen un corazoncito colgando. Las joyas Ana Luisa tienen un porcentaje de oro, mis chicas. No es 100% oro, pero sí son muy duraderas. Yo tengo ya rato de estar trabajando con ellos y esas joyas, mis corazones. Yo me baño con los aretes y todo. Y esas joyas no sean de pelado. Miren, la arbollita se abre así. Se ve bastante pequeñita, pero sí puede quedar en la orejita. Pero yo se la voy a estar dando a una de mis bebés para que la estén usando porque miren, se ve bastante pequeñita, pero está muy, muy bella. Dejen ponerla. Una vez puestas, es así como lucen. Mire qué bonito queda el corazoncito así colgando. Están muy, muy bonitas estas joyas de Ana Luisa. Me encanta. Recuerde que esto va a estar en la descripción del video donde usted puede navegar libremente. Y si le gustan estas que yo le estoy mostrando, pues fácilmente puede comprarlas y ahorrarse un poco más. Y si no, pues hay variedad. Ahora, el segundo producto que estuve recibiendo de Ana Luisa, por cierto, cada producto que usted pide viene empacado así en esta bolsita en color negro. Es de velvet la bolsita. Y miren, fue otro par de arete. Estas son otras hermosas arbollitas con diferente estilo. Como pueden ver, es una arbollita así. Y luego trae una cadenita aquí colgando que la hace ver bellísima. Vamos a ponerla. Una vez puestos, es así como quedan las arbollitas. Mire qué bonita. Cuelga la cadenita que trae. Mire qué belleza queda. Es algo pequeño, pero se ve elegante. Se ve muy elegante. Me gustan las cosas así, pequeñitas, pero que luzcan elegante. Ya sabe, el link va a estar en la descripción del video. Puede utilizar este cupón de descuento que le dejaré aquí en la pantalla. Creo que aún funciona. Ellos tienen un especial de verano, mis chicas. Aprovechen ahora. La tercera pieza que estuve eligiendo fue este hermoso brazalete. Mire qué bonito. Tiene un grosor bastante bonito. Tiene ese como un cuadrito allí y tiene un pequeño brillito. Trae la cadenita que ajuste por si su puño es más grande. Está hermosísima. Con esta tercera pieza termino las joyas de Ana Luisa. Sin antes decirle que visite la descripción de este video y esté usando este cupón de descuento para que se ahorre un poco más en este especial de verano. Mi gente bella, bienvenidos a nuestro hogar con este sol reluciente. Es así como se ve nuestro hogar por la parte de enfrente, por la parte de afuera. Aquí vamos a entrar. No pudimos hacer el jardín este año. Espero el otro año sea posible. Hace poco le pusimos esta contrapuerta a nuestra puerta principal, mis chicas. Y vamos a entrar. Es así como ve. Vamos a encender la luz porque voy a trabajar con la luz natural. Entrando está pues este hermoso mueble que siempre se los dejo en la descripción del video. Es un mueble de Amazon. Este es un closet donde guardamos los abrigos y los zapatos que no estamos usando. Y por cierto, ahí arriba tengo decoración escondida también. Este closet para todo. Esta belleza de mueble fue una excelente compra que hicimos mi esposo y yo. Es un mueble bellísimo. Allí tengo los candelabros de pajarito, unos libros. El televisor está puesto ahí. Muchos me han dicho que lo ponga en la pared, pero es que yo soy muy cambiable con la decoración. Y no quiero estar haciendo tanto hueco. Aquí tengo ese jarrón así bastante alto con estas hermosas flores que son de Sea Gallery. Las tengo hace ratito. Ese hermoso espejo es una nueva adquisición, mis chicas. Este lo compramos muy económico en Marketplace. Y lo puse ahí en esa esquina. No estoy segura si lo voy a dejar ahí o lo voy a estar moviendo para la habitación. Si giramos la cámara para acá, pues está la sala. Esta es, se puede decir, la sala principal donde compartimos con los nietos, con los hijos, con los amigos. Y nos ponemos a ver televisión ahí el fin de semana. Todos en familia. Es así como está. Recuerden que esta sala es color marrón, pero le estuvimos comprando esos forros en Amazon. Y así luce este hermoso ventanal da hacia la calle. En ese carrito bar, pues tengo ese jarrón. Las que vieron la decoración de esta sala ya saben cómo más o menos están distribuidas las cosas y de dónde son. Las almohadas en color oro son de Hongwood. Y las que tienen verde y un poquito color hueso y brillos, esas son de Sea Gallery. Las compré hace poco y estoy enamorada de ese color. Me encanta el color menta. Me encanta cómo se ve así. Ese cuadro que está en la pared, yo lo estuve haciendo. Les compartí un tutorial aquí en YouTube. Ahí pues siempre dejé esto que no es un otomán, es una macetera. Y puse esas cajitas de Sea Gallery ahí arriba. Y por supuesto, mi plantita de aire que a Barre le gusta y le da risa a esa plantita con este perrito ahí. Sobre el carrito bar está este hermoso arreglo. Las tres flores grandes son de Hongwood. Las otras que cuelgan son de Sea Gallery. Y el jarrón es de Sea Gallery también. La bandeja es de Hongwood y la bandeja de abajo también. Esta hermosa alfombra es de la compañía Welgo Avent Road. Si les interesa se la voy a dejar en la descripción. También esta otra bella alfombra que ven en mi comedor es de Welgo Avent Road. Para acá, hacia la cocina, se puede decir, tengo estas otras plantas naturales que las estuvimos moviendo del lugar. De igual forma, yo ando moviendo todo para ver a dónde les gusta a ellas. Y aquí me encantan. Están echando nuevas hojas, están brillositas. Parece que esto les gusta. Así es que así las vamos a dejar por un rato. Aquí tengo esta mesa, esta hermosa lámpara y ese ginger. No le puse flores porque no quiero llenar de flores. El cuadro grande es de Hongwood y esta mesita la compramos en Marketplace hace un rato ya. La lámpara es de Hongwood. El ginger es de Wayfair. Enfrente de esta mesita está el comedor. Miren esa belleza de alfombra, mis chicas. Esta es una belleza. El comedor en este tiempo aún lo tenía en color negro, pero vamos a estarlo pintando muy pronto. Lo tengo así decorado, solo sencillo. No le tengo tanta cosa ni los platos también puestos. En esa pared todavía no he encontrado que poner. Los hermosos candelabros son de Michael Aran. Son de Macy's. Ahí lo pueden encontrar. Las velas son de Hongwood. Este hermoso base o jarrón en color transparente de cristal es de Sea Gallery. Las flores son de Sea Gallery también. Y solo eso le tengo. El camino de mesa es de Burlington. Las hermosas sillas es de la compañía Belize Funisher. Y pues si viene de la cocina hacia mi sala es así como se ve. Aquí esta sala tiene un baño que se comparte con la otra sala también. Este bañito tiene dos puertas. Lo estuvimos decorando hace poquito. Entra por esta puerta. Es así como usted lo ve. Vamos a prender la lucecita de aquí. Y miren, esta es la otra puerta que dirige hacia la otra sala. Este baño lo tengo aquí así. Se puede decir sencillo. Solo le puse ese toquecito de flores. Esa nueva luz que la estuvimos adquiriendo hace poco. Y para la pared pues estuve haciendo este diseño en la pared. Y esa es la decoración que siempre la dejé así. Si ya vieron este video, pues ya más o menos saben cómo decoramos y cómo hicimos todo esto. Vamos a salir de este baño. Y vamos a irnos hacia la cocina, mis chicas. Miren, voy saliendo. Aquí pues lo primero está la refri. Que solo tengo esas tres piñas allá en la parte de más arriba. La cocina pues así la tengo. Por ahora estuve quitando el color amarillo. Recuerdan que les dije que le iba a compartir una decoración. Pues ya no me quedó tiempo. En la isla lo que siempre tenemos, y esta es la realidad, son frutas. Solo tengo esa bandeja de Michael Arana. Ese tazón hermoso también es de Macy. Y miren, acá para el lado de la estufa tengo estas cositas. Esa puerta que ven ahí es la despensa, chicas, donde guardamos la comida. Aquí coloqué esa bandejita con eso, el aceite, la sal, el comino y esa hermosa orquídea en este color que me está encantando. Le coloqué toallas doradas y blanco a la cocina para que combina un poco más. Aquí está mi área del café. Los carnisters son de Michael Arana. Los tulipanes los pueden encontrar en Amazon. El florero es de Hongwood. Ese hermoso sai es de Hongwood. Que las que me siguen en el canal de blog saben cuando mi amor lo estuve encontrando. Y me encantó. Y por supuesto, lo trajimos. Si giramos la cámara hacia el lado izquierdo está esa hermosa puerta, chicas, o un ventanal, como se le pueden decir. También ahí enfrente está el desayunador. Y para este lado, hacia arriba, pues está la segunda planta de nuestro hogar. Allá arriba es la sala de jugar de nuestras hijas. El desayunador siempre lo tengo así sencillo, solo con unos porta platos, así un arreglito en el centro. Porque este sí lo usamos a diario. No utilizamos el comedor principal. Es aquí donde desayunamos, donde almorzamos, donde cenamos. Así que lo tengo así sin tantas cosas. Los porta platos para que las niñas no hagan tanto reguero. Pero esta puerta da hacia el deck o el patio de atrás. Le pusimos cortinas blancas. Eso lo estuvimos haciendo en el canal de blogs. Y esta puerta, pues es bastante grande, chicas, y da hacia la yarda de atrás. Para acá lo que tengo es esa hielerita con ese botellón de agua, que yo sé que no combina nada ahí, pero ahí lo tenemos. Esta es una mesita como de entrada, le digo yo. Esta mesita que es como de escritorio. No sé, creo que la voy a estar quitando de ahí. El hermoso espejo es de Wayfair. Las bases doradas que ven son de Sea Gallery. Esa cajita es de Sea Gallery. El florero es de HomeGoods. La velita la compré online por un link que me dio la catracha. Y las hermosas flores blancas son de HomeGoods. La mesita también es de Wayfair, chicas. Para acá, pues, está la salita donde... ¿Qué les puedo decir? En esta salita solo casi lo sentamos, mi amor, y yo a conversar un poco. Cuando no queremos ver televisión, pues no venimos para acá. Esta sala tiene chimenea. En el piso este es de Ginger. Arriba están esos hermosos canisters que son de Sea Gallery con esas cajitas. Aquí estuve poniendo cortinas gris. Esta ventana también se puede ver hacia la yarda de atrás. Dejen abrir aquí. Miren, se ve hacia la yarda. Así, si se abre, pues, se ve el patio de atrás. Pero casi no la abro porque pega mucho el sol y calienta mucho la sala. Esos cuadros yo los compré en Ashley Furniture, pero usted lo puede comprar en Amazon. Le dejo los enlaces en la descripción. Las almohadas forro son de Amazon y las otras en color oro son de Burlington. Esta hermosa mesa es de Wayfair. La bandeja la compró una chica de Instagram. El Ginger es de Sea Gallery. Las flores son de Michael. Esas hermosas espigas blancas. Estas mesitas las conseguí hace poco en Rose. Ese jarrón me lo compró una amiga mía. Y las hermosas flores que tiene son de Sea Gallery. Estas dos sillas en color beige son de la compañía Belize Furniture, por si ustedes están interesadas. Y, chicas, hacia el lado de allá, esta es la otra puerta, miren, que conecta el baño. Y esta puerta que ven aquí, pues, es la puerta de un cuarto de decoración, donde yo tengo mi decoración, mi desastre que tengo ahí. Ya ustedes que me siguen en el canal de vlogs ya saben toda esa historia. Y esta puerta es que conecta al baño, les decía. Miren, es el mismo medio baño que conecta las dos salas. Tiene dos puertas. Y, mis corazones, hacia el lado de allá, está la lavandería y ahí no hay nada nuevo. Lo que tengo es un reguero ahí. Cuando yo tenga bonito, les voy a mostrar porque yo no sé qué hacer para allá. Y esa puerta que ven allí da hacia el garaje y también, pues, para salir. Es como, pues, otra salida, se puede decir. Mi gente, hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por haberse quedado conmigo hasta aquí. Cuénteme qué le gustó de mi hogar. Sé que muchas ya lo conocen y otras que son nuevas. Así es que hay que darles el tour y la bienvenida a todas las nuevas personas. No se olviden de visitar la cajita de descripción para que compren las hermosas joyas de Ana Luisa y aprovechen este especial de verano que ellos tienen utilizando este cupón. Mil gracias, mi gente, por todo el apoyo. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.